Si querés seguir nuestros programas online, no dudes de entrar en nuestro canal de YouTube de Planner TV y también nos podés seguir vía Twitter y también por Facebook. Ahora sí, continuamos con este primer programa. Celebration es una nueva revista de eventos y también de casamientos. Estuvimos con su directora Karina Maya, que nos estuvo contando acerca de todo el diseño y diagramación de la misma. Bueno, estamos aquí para The Planner. La verdad que es buenísimo que se vuelva a alargar esta gran idea de un bowling aquí en pleno Valle Norte. Muy buena música. DJ Perro siempre acompaña estos grandes eventos. Además va a haber DJ residentes. Hay mesa de pool que también era como que se había perdido y creo que está buenísimo. Si hablamos de comida, podemos dar 8 puntos y tragos también, así que podemos venir a jugar con amigos y disfrutar. Creo que es una buena opción cuando no tenés ganas ni de salir a comer o de no ir al cine. Así que bueno, disfrutando para esto y dando algunos tips. Me parece que un jueves a la noche podemos arrancar acá en el bowling. Ahora que la ley se extendió un poco más, hacemos la previa acá en London. Muchas gracias. Una noche distinta estamos en el bowling en el Edge Bingo de Tucumán en un lugar espectacular. La verdad que es un placer que nos hayan invitado a vivir esta reapertura junto a DJ Perro y este vinilo set. Un lugar donde uno puede no solamente encontrarse con amigos, comer riquísimo porque es una garta muy bañada y un chef en tu ciudad. Y uno también puede jugar al bowling, que es un deporte superior. Ustedes dirán, acá no sé deporte, pero bueno, al bowling me gusta. Es un lugar donde uno puede mostrar la destreza, jugar al club, al bowling. Nos recuerda a esos lugares donde cuando teníamos 18 y nos juntábamos a tomar una cerveza, estaba muy bueno. Es un lugar espectacular, mucha imagen, mucha tecnología, muy buen diseño, muy buena ambientación. Una obra del arquitecto Salvador Ingrao espectacular. Con la música de DJ Perro creo que no se puede salir nada más. Una noche de cerrar enero, de verano. Una noche de verano. Una noche de cerrar enero, de verano.